Vivimos la nostalgia de la vida Sufrimos el castigo del destino Con lo bonita y corta que es la vida Debiéramos de ser mejor amigo No sé cómo ni cuándo sucedió Eran tan buenos, nobles y sencillos Pero el señor a muerte los mandó Dejando para siempre este canto Yo le dije, farruquito mío, ven con papá Él me dijo, papá, no, que yo me voy con ruete Y en la curva mala de la calle de la nueva Los dos encontraron para siempre allí la muerte Lloro al que tiene una pena Lloro al que tiene una pena La pobre de esta familia siempre vivirá con ella Lloro al que tiene una pena Lloro al que tiene una pena La pobre de esta familia siempre vivirá con ella Dejaron este mundo para siempre Los que los conocían Yo los vi llorar Pues pude presentarlo y fue en Sevilla Una tarde maligna y malogra Tu padre vuelve a casa y no te encuentra Y mira como un loco tu retrato Pasar los días sin hablar con nadie Digiéndole al señor te lo ha llevado Yo le dije, farruquito mío, ven con papá Él me dijo, papá, no, que yo me voy con ruete Y en la curva mala de la calle de la nueva Los dos encontraron para siempre allí la muerte Lloro al que tiene una pena Lloro al que tiene una pena La pobre de esta familia siempre vivirá con ella Lloro al que tiene una pena Lloro al que tiene una pena Lloro al que tiene una pena La pobre de esta familia Lloro al que tiene una pena Lloro al que tiene una pena